Pues es que ahora he renunciado de la casa de la señora Amanda y estoy de asistente personal de Oliveira. ¡Uy, qué elegante! Gracias. Vaya, yo ya no sé quién es el asistente de quién ya. Aquí tienes. Tío Coco, por si acaso mi papá no sabe que estamos acá. Tío, ya pues, amístense. Ustedes se conocen de toda la vida, se quieren mucho. Sobrinas, yo sé que ustedes tienen toda la mejor intención y por eso están acá, tiempo que no venía. Pero la persona cambia. Su papá ha cambiado y yo también no soy el mismo de antes. Él sigue siendo el mismo, tío. Miren, la amistad es algo bien complejo. Sí, pasa por diferentes etapas. Yo con su papá prácticamente crecíos, somos como hermanos. Hemos hecho palomía y media acá en el barrio. Las chicas, las fiestas, la pichanga, los pistazos. Las broncas. Pero de un tiempo a esta parte, tu papá tiene otros amigos que tienen otra posición, tienen dinero, pertenecen a otro mundo. Yo no pertenezco ahí y no quiero pertenecer tampoco, de verdad. Yo no me quiero olvidar de ciertas cosas. Estoy bien acá, quiero seguir siendo el mismo Coco Gutiérrez de siempre. Tío, Coco, que mi papá tenga nuevos amigos no significa que no te quiera. A mi mamá no le hubiera gustado verlos peleados. Sí. Mi hermana Pati no hubiese dejado que nos peleemos. No. Ella le hubiese dicho de frente, le hubiese abierto los ojos. ¿Qué? ¿Qué cosa le hubiese dicho a mi mamá? ¿Que esas amistades no le convienen? Miren, una mihoja como la sangre acude a la herida sin que la llamen. Yo y Pichón estamos pasando por un receso de nuestra amistad. Pero después vamos a estar juntos de nuevo, como siempre. Y van a ver que nos vamos a reír de lo estúpidos que somos. Estamos peleando y todo eso. Ustedes no se preocupen. Yo ya quiero que pase ese tiempo. Yo también. Sí. Y nada, lo que pase entre su papá y yo no tiene nada que ver con el tío y la sobrina. Ustedes cuentan conmigo. Cualquier estúpido que le falte respeto saben que yo estoy acá. ¡Ah! ¡Ay! ¡Es que se le sonquillas! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Pera, espera, espera! ¿Qué? ¡Para un lado el dedo! ¿Puede jalar? ¡Ay, chala! ¡Jala, jala! ¡Ay! ¡Ninca más! ¡Me voy a perder este maldito porquería! ¡Renuncio todo el día lavando, plan! ¡Chau! ¡Eh, Panchito! Tienes que ir a la pastelería y comprarle piononos a las bebés. ¿Piononos? ¡Piononos! Sí, tú sabes lo que va a hablar Consuelo si sabe que no les ha invitado a nada. ¡Ah, abuelita! ¡Ay, chica preciosa! ¡Chao, abuelita! Pero no se van a ir todavía porque Panchito les va a ir a comprar piononos. ¡Ah, no! Gracias, tío. Estamos a dieta. Ajá, ve, mami, está en la dieta. No puedo salir. No, no a dieta. Ustedes son muy chicas para estar a dieta. Ay, es que se viene la fiesta de promoción y queremos estar regias. Ay, regias y divinas están como la abuela. Ay, abuelita ya conoces a las gemelas. Cuando dicen no, es no. Se parecen a ti. ¿Pues qué vamos a hacer? Bueno, trío de ingratas que nunca me visitan. Parece que tuvieran una sola abuela la del frente, claro. No, abuelita, ¿cómo vas a decir eso? La abuela más hermosa de todas. A ver, una abuelita a la abuela más bella. Eso. Buenas, sobrinas, sobrinas. Ahora es la fiesta de promoción, venimos y tomamos un lonche contigo, ¿sí? Mirena. Te lo prometemos. Si no, la traigo de las mechas. No, abuelita, la más hermosa de todas las abuelas del barrio. No, 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 al tío, pues, al tío. A ver, al tío. No, al tío, no. Abuelita, la más hermosa. Y fue así como yo decidí dejar de trabajar con la señora Amanda y ser la asistente personal del Oliverio. Me imagino que debe ser bien difícil trabajar con esa señora. No sabe. No sabe pedir permiso. No sabe pedir perdón. No sabe pedir disculpas. Solo sabe mandar, nomás. Oliverio. ¿Qué? ¿Qué esperas de entregarle los chocolatitos que hace rato te ha pedido la señora? Anita. Va, yo pensé que tú la estabas atendiendo. Pero mientras yo estoy conversando, tú podrías estar atendiendo. Así nos vamos ayudando mutuamente, ¿no? ¿Qué te estaba contando? Ya, se está apareciendo la señora Amanda ya. ¿Qué has dicho? Allá. Ah, aquí. Ahí están los chocolatitos, bueno. Ahí están, justito. Gracias, Oliverio. De nada. Nos vemos, felicitas. Ya nos vemos. Vuelva pronto, pues. Ay, qué linda es la señorita Anita, tan bonita. Me gusta verla, ¿sabes qué? Ojalá venga más. Dante. Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Felicitaciones. No entiendo. De todo corazón espero que seas absolutamente feliz con Marcelo. ¿Por qué dices eso? Los vi besarse. Dante. Debiste ser clara conmigo desde un inicio y decirme que aún sentías algo por él. Yo no lo besé. Ah, no lo besaste. No lo besaste. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Una alucinación. Ok, sí pasó, pero él me besó a mí. ¿Qué sientes por él, Ana? Es el padre de mi hija. Te estoy preguntando qué sientes por él. No sé, lástima, pena. Lástima. ¿Sientes lástima por él luego de todo lo que te hizo? Eso quiere decir que todavía lo amas, Ana. Y que ese beso para ti ha significado... ¡Ese beso nunca debió pasar! Pero pasó. Y para ti ha significado un montón. Así que yo te dejo libre, Ana. Anda, anda, anda donde Marcelo y hazlo feliz. Total, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Estás siendo injusto conmigo. No, no estoy siendo injusto. Estoy siendo honesto. Cosa que tú jamás fuiste conmigo. Adiós, Ana. Que seas absolutamente feliz. Aunque no sea a mi lado. Dante. ¡Dante! ¡Dante! ¡No, de verdad! No me digas eso que me la voy a creer, ¿ah? ¡Irael! Esperemos que ahora sí la cosa vaya en serio. Se ve trabajador, decente, correcto. ¡Ay, no digas eso! ¿Por qué la tía se ría así? Le están contando un chiste. No está bien que los tres estemos escuchando la conversación. Vámonos, vámonos. Sí, tienes razón. Vámonos. ¿Sí? ¿En serio? No. No. No, 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 no. No. No, no. No. No, no. No. Hijo Se acabó, papá Ana La iba a esa madre